¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Se le acabaron sus estos 5 metros? ¿Eh? ¿Se le acabaron sus 5 metros? ¡Ahhh! ¡Fua! 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 ¡Fue! 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 ¡Dajando la reacción enemigo! Estamos a 15 likes con unas 300 reacciones Que se ve el apoyo con ese like face En el clúster de enemigo En el clúster de enemigo Cuidado su fin Dejando la reacción amigos Anima new Estamos en el de los 300 likes Muchas gracias a la gente que esta dando el me gusta Tenemos sorteo panas con el numero La palabra venado en el chat amigos La palabra venado en el chat amigos La palabra venado en el chat La principal en el sorteo Sorteaco amigos Estamos regalando cinta 100 pesacos en el chat Para que te veas a ver la de mario bros Que se ve el me gusta panas Animo animo Quiero ver esos likes en el chat Esos me gusta pais Esa palabra venado Vamos a avanzar Tenemos un cabrón aqui Está en segundo nivel Voy a dar esa sombra por la window aqui En cualquier segundo No 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 Me No No Hay mucho desmadre acá para los... vamos de metiches Le va mi Nicolás, muchas gracias con la rexopena Ok, vamos a agarrar nuestro carro, güey Está medio tocado, pero... Ah, podría ir a matarlo, sin agarrar el carro, güey Pero yo... No sepa hacer un ataque de la derecha Se traba un poquito en el Sly, amigos Si me miran haciendo mal El Sly Cancel No es que no sepa hacer un Sly Cancel Simplemente me está fallando en el Sly Cancel simplemente me está fallando en el Sly Cancel No más de moverlo Y agarra de vuelta. Le damos 17 kills, amigos. Se gana, eh. Muchas gracias a toda la gente que está dando el me gusta, amigos. A nada, los 400 likes. Se dan y bueno, que empapen la reaction, brother. Muy importante, se me gusta. El buen Edgar ya participando dentro del sorteo con la palabra venado. El crisis también, la Adolfo, el Julio. Llegó, mi Julio. Siempre sube que tenías mente de tu broma. Siempre lo supe, yo. Siempre supe que a ti no te faltaba la Shark Marine, brother. ¿Es bien hacer overclock a mi PC? Depende, amigo. Si le haces mucho overclock a una computadora, puede que se tenga trabadas y tengas pandellas azules y se te esté trabando a cada rato. O sea, el overclock tiene que... Si es que le va a hacer overclock, que no sea mucho. O, contrate a alguien que sepa hacer un buen overclock sin pasarse de lanzo. Para que no estés depotando la PC a cada rato, brother. Pero sí, en teoría sí es bueno hacer overclock con los computadores. Eh, regularmente si tienes una buena PC, no es necesario, brother. Pero, pues sí, es para llevarlo a otro nivel, amigo. Por ejemplo, yo a la mía, no le tengo overclock ni nada, brother. Pero porque tengo una cuarenta noventa. No necesito hacer eso más. No necesito hacer eso más. No necesito hacer eso más. Take it out. Got your request. Cluster strike is active. Sobre eso, no que no es malo. Solo 5 más. Estás a ganar, panas. Estás a ganar. Estás a ganar, viejos. Dejando el me gusta, brother. La gente participando, la gente participando, panas, con el me gusta. El buen Henry compartiendo el directo, como siempre. Reifado, el Jorge, el Sebastián, el Guillermo. Toda la gente poniendo palabra venado en el chat. Que se viene el sorteo, pai. Le guere, le guere. Un poquito de bailecito, ritual del otaku, bro. Ritual de los huelequesos. No, no, no. Con esto ganamos, pa. Con esto ganamos, no ocupo más. El poder de la música. No necesito más para ganar, viejo, esta partida. Hay un pinche trofe aquí abajo, que pedo. Vamos a esa mamá. Tiene que tener cuidado, ese trofe aquí, güey. Chingado, ese es un trofe de neblanada. Preocupante, eh. Preocupante, güey. Vamos a encontrar un carro en la izquierda, al fondo. Me interesaría ir a agarrarlo. Al parecer no se ve nada por este lado. Yo estoy con madre, amigos. Estoy con madre aquí, güey. No hay necesidad de... De pushar. Les digo, quedan tres personas, güey. Las tres personas están en móviles, sin moverse, nada, acá. Tiesos. Esperando, acechando a la persona que se mueva, así que... Quedarnos aquí sorriendo, güey. Analizando el ambiente. Mientras la gente participando, pana, con el me gusta, bro. Mientras esperamos aquí al Ronaldo, el Daniel McFly, el Ferio Barrera. Thank you, man. Appreciate it. Yo le agradezco, mi querido Pocoyo. Le gale, guedo. Relajar el huevito, güey. A veces no es... Llevamos rushando toda la partida. Hay veces que simplemente ir a... Tenemos que mantener el huevito relajado, güey. Tienes que agarrarte el huevito. Relajarte un poquito. Lo que tienes que hacer a veces, de vez en cuando aquí. De vez en cuando mi key. De vez en cuando, my little key, my little key, my little key. Oye, güey. Matense, por favor, no. Destruimos ese carro para que nadie lo agarre. No lo vamos a agarrar nosotros. Nadie lo puede agarrar. Nos dieron más o menos una, güey. No veo ni madres al Chile, carnal. No veo ni madres. Yo soy un fiel creyente, que abajo mío hay alguien. No hay nada, no hay nada, al parecer. Voy a caer por este rumbo, brother. La bestia se la tomaría, güey. La bestia se la tomaría, güey. 1v1, amigos. 1v1. Lo tenemos en una de esas casas, güey. 1v1 situación, amigos. Venado en el chat. La V de venado en el chat, amigos. Que se viene Winnie. O se viene Luz. ¿Quién sabe, güey? Pero V de venado en el chat, amigos. V de venadito en el chat. La única forma que me pueda matar ahorita, feo, es de que se haya ido a la izquierda y no lo haya visto, güey. La única forma. There is no other way, bro. Tiene que estar adentro de ese cuarto, güey. Será lo más lógico. Digo, si el vato rotó pa' acá a la izquierda y no lo vi, güey. Estamos jodidos, güey. Vamos jodidones. Oh, Alfonso Castro. Andas horny, Alfonso. Da un culo sin ahorita, eh. Muchas gracias, viejo. Pero es 333, pa' ahí. Muchas gracias, mi amigo. Motivation para la win. Perfecto. El vato está en esa casa, güey. Estoy seguro, cabrón. Tengo fich y visión rayo X. Estoy seguro que está ahí el corillo. ¡Ya sal, güey! ¡Ya sal, pa! ¡No, le dan zona! Héroe. ¿Enemy UAV active, güey? ¡No chingados! ¿Cómo es que CPU UAV active, güey? ¡No! Arraste un GB hasta el final, pa... Hombre... ¡Lego, oh, papá! Y lo haces a borrar un GB hasta el final, güey! ¡Oh, my God! ¡Two shots, and I'm down there, güey! ¡Lego, señores! ¡La gente dejando el me-gustea con la palabra, güey! ¡Nado, viejo, que se viene sorteo de 500! ¡500 pesos colombianas! ¡Dejándole me-gustea el V de Venado en el chat, amigos! ¡Ánimo, ánimo! ¡V de Venado en el chat, amigos! ¡La reacción estamos a nada! ¡Los 500 likes, amigos! ¡Ánimo, no! ¡Es V de Venadito en el chat, amigos! ¡V de Venado en el chat con el me-gustea! ¡El C-Hotel Luis participando! ¡Vamos a poner cronómetro de Google! ¡Vamos a dar dos minutos para participar! ¡Dos minutacos para que la gente se ponga pilas a la BenQ, güey! ¡Dos minutos! ¡Cronómetro de Google Pays! ¡Cronómetro de Google! ¡Google Maps! ¡Así nomás! ¡Así nomás, viejo! ¡Luis Antonio! ¡Manuel Torres! ¡Edgar Montes! ¡Stick! ¡Miguel Delgado! ¡Gracias por la reacción! ¡Thank you, viejo! ¡Appreciate it! ¡Muchas gracias! ¡Yair! ¡Danier! ¡Gracias por la reacción! ¡El Stick participando! ¡El Manuel! ¡El CH! ¡El Luis Antonio Lanier! ¡Thank you, pana! ¡La BenQ, güey! ¡A la BenQ, güey! ¡A la BenQ, güey! ¡A la BenQ, güey! ¡Uh! ¡Mmm, m, 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 m! ¡Mmm, m, m, m! Algo bien, algo bien! ¡Mmm! Una gelatinita, amigos! ¡Vaya capa! Más le puedo pedir a la vida, bro ¡Legos señoris! ¡Ánimo, ánimo! Bueno... ¡Primera partida! ¡Primera win! Estamos a 15, me gusta De que se arma la machaca, amigos 15 me gusta nomás 15 personukis que se la fleten ahí con la reacción Y se arma la machacoña, bro Animación, animación Chalasperio Vamos a agarrar una de naranja, hijo Una de orange Chalasperio 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 Se tardó buscando esta mamada, ¿no? Un poquito, un poquito se tardó ¿Qué gusta? Charo, por compartir, Maxi Madrenalina ¿Y ese nombre, pa? ¿Te gusta la adrenalina? ¿Te gusta lo extremo, mi querido Maxi Madrenalina? Venga, bro, qué nombre tan traiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mass Effect Effect Mass Mass Effect Get weapons and gear My manager is already going 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 Enemy dropping into the A.O. I'm going to check the squadron I'm ready to go Emb400 Quid Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ponerlo? Estamos ganando de los 600, brother, ánimo. Muchas gracias a toda la gente que está dando like, plégalego. Ahora se va a un ping, ¿eh? Le compré el play 5. ¿Vives en Tijuana, César? ¿Vives en Tijuas? Sí, vives en Tijuana, claro que sí. Sí, vives en Tijuana. Es en Bogotá, ¿no? Va a apuntar un vergo el envío, cuá. Va a apuntar un riñón y medio, me va a apuntar el envío hasta allá. Vamos arriba. ¡Esto balas, culero! Stop, papá. That's what I'm talking about, man. ¿Comiste un poquito de bullets, eh, mijo? No me decías que no se me quedo ahí. No me decías, pero un poquito de balitas, mi para... Que momento güey. Que momento... Tengo todo rodeado de mescos güey. En que momento... Hace un segundo no había nadie aquí güey. Y donde de repente hay 4 cabrones rodeándome Qué chingados que puede pasar aquí Hace un segundo no había nadie Y de repente estoy rodeado por 3 cabrones Qué chingados que está pasando aquí 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 ¿No es de aquí? Estamos de turno, esperamos de aquí Sigue viendo el ptero Se mueve Es una ratita, es una ratita Yo detecto ratas, bro Mira, mira Pa' que te impresiones Reto Tokyo, compa Mira Reto Tokyo Mucho perro suertudo Perro suertudo Perro suertudo Perro suertudo No, no, no No, no, no Uno Un min*** De vida Deja la rec Su sensation o 600 likes Es que vamos a buscar welche De todos los que nos presionaron en vídeo No creo, gracias por hacer la película No sé por qué Ando tan escaso en ticibras En 위jandas ¿Cómo puedo jugar el Warzone 1 está dentro del Warzone 2? Amigo, están en el Modern Warzone 1 Te metes ahí y desde ahí lo juegas He querido Esmalti Yepa yepa bari Yepa bari Lightweight, lightweight Vamos por un ammo box Estaría bueno que en el Warzone 1 haya daño y caída No muerto por caída En el Warzone 1 Pues el mono se tiene que morir wey En algún momento pa No diga mamadas El mono tiene que morirse wey en alguna altura Simplemente que en el Warzone 2 siii Creo que aguanta más el mono wey No, aguanta lo mismo creo yo Yo en Warzone 2 también me ha pasado de que me muero acá De que salto un cerrito wey Pensando que va a aguantar las piernas del mono y va No, 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 no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No falta el respeto mijo Por favor Por favor Yiiiiiiiii Yo sabía que estaba de ahí en el magacho Olvido Yo sabía Yo sabía Olvido Ya me mataste al pobre Digo Un pobre chaval chaval No llores visitedar de巴 Como te caerías? No, traes peros y sueño ¿Cómo? ¿Que si traigo sueño? Un poquillo Yo siempre tengo sueño, amigo Tenemos un cabrón aquí, güey Creo que es el que matamos Dejando el me gusta, amigo Estamos en Aero, 600 likes Muchas gracias a toda la gente que está dejando el me gusta Con la mera misma, bro Ahora sí vamos a matar a este cabrón Desde el cielo, mira Lo matamos desde el Sky, bro Esa es una miñita, el perro, güey ¿Qué le pasa? Nebula 5 bomba detonación eminente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No hay huevos UAB está sin fuel, regresa para resumbre Se dice que se acaba el UAB Que eso nos hace un parote No, 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 eso es un bomb No, 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 no Eh, güey Yo sé que cada quien es libre de jugar lo que quita Pero al chile no te pases de verga Nomás ilusionaste a mi prima Te mandaste a la chica ¿Qué es su beso? Un desintegrado. Enemies colgiat DFI. UAV es out of fuel. Returning for resupply. Desintegarado mojojojo, señor. Chingados. No, ya tenemos un tipo con la escuda ahí. La gente con escuda está loca, amigos. Ese güey trae shield, güey. Agua de tamarindo, eh. Dejándome, güey, está, amigos. Senada los 600 likes. Ánimo, ánimo. Dejándome la reacción, brother. Le trae bastante like de reacción. Tenemos una aquí abajo contra nosotros con escuda, güey. Lo vuelo, bro. Lo vuelo el personaje que está ojo de mí. Ve, 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 va corriendo. ¿Qué? Viste de paraís. Dejándome la reacción. Viste de paraísa. ¡Viste de paraísa! Viste de paraísa. Eso no lo piensa. Y eso es lo que eres, güey. ¡Viste de paraísa! Viste de paraísa! Viste de paraísa. Ve, ve, a ver. Son dos distintos, wey Con escudo Te pasas de venki, viejo Písalo, wey, no Están locas, están locas Corre, marciano Corre, mi amni Hombre, wey Eso es a lo que recurre la gente bastarda Aquí en Warzone 1, eh Oh, son bots Stunts, escudo Y su fusil, wey Ni siquiera andan trolleando De que digas, traemos misilos, nada más Te ponen modo serio Los batidos Escudo, Stunts Su fusil Yo lo voy a pusear con el globo Tengo toques de gula, wey Así que, mira La suda, wey Cuanto que lo mato, amigos Dejando el me gusta, wey Si o no, en el chat, si piensas que lo voy a matar Watch a test, wey Yo te caigo aquí Y te empino, pa No importa Trae ese escudo Ahí sigues, wey No te has movido Ni un pinche centímetro Pinche perro Bellaco Tira a tus mamadas A verme bien Tira a tus mamadas No puedes No puedes No puedes en tus stuns Pinche perro A mamarla Y el marciano loco, compa Chingar a toda su madre Así nomás, pa Que esta gente, wey Esta gente sin pinches Stunts Y escudito Nada Nada, viejo Absolutamente Nada, mi poco Yo Adiós amigos Toda la gente ahí Dejando el me gusta Con lo V de Venado Adrián, muchas gracias por la reaction Brandon, Daniel Fernando, Romario Pitín Christopher Eduardo Gallegos Álvaro Ornelas Iván Vera Brandon Reyes José Félix El Fernando Leiner Thank you bro Toda la gente que está ahí Apoyando como siempre El ¿Dónde vas? Está la otra Uy 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 Vamos a la otra ¿Por qué puso un globo, güey? Se vio un globo aquí al lado, no mames. ¿Qué pasó de bien que voy a agarrar uno de estos dos dauntes? Damos dos minutos de hulec todavía. Ah, aquí era una de payasos que va a hacer un maja. Se activó solas. No, no, dale, 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 se activó. Puso un globo también, güey. ¿La gente trae globos? ¿Todo el mundo trae globos o qué? Eh, 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 eh. ¡No mames, que es un variable! ¡Una Zipa! ¡Uy! 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 ¿Por qué te haces una falta ahí? El objetivo más querido es ¡Dustin! ¡Lo mantén! He invitado a mi casa a mi crush, me dijo para ver Netflix y yo le dije, no tengo Netflix, pero podemos... ¡Oh ese güey! ¡Oh ese güey! ¡Vamos a lanzar a banana! ¡Let's go, let's go! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Yo, soy un legend, hermano. ¡No! ¡Los blanquitos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡A mamarla, viejo! No se la petamos, eh. No se la petamos, carlos. ¡Dijando el me gusta, amigos! ¡Estamos en el 700 likes! ¡Quiero ver que empape puede! ¡Que empape! ¡Que empape la rexon, viejo! ¡Andamos locos! ¡Andamos desatados! El marcenillo, el marcenino crazy. Ando desatado, it's the morning. El manzanillo crazy. Mucho agradecer a toda la gente que está enviando estrellas. Para y se los agradezco un montón, gracias. ¡Mirala! Una corona cayendo al top of the roof, señores. Me la sudo, bro. Ya no hay gulag. ¿Qué haces de nuevo? ¿Estás loco? Eres una persona que sufre de sus facultades mentales. ¿Estos push tan locos y agresivos? ¿Qué te pasa? Cálmate, cálmate, venado. You are crazy, man. You are crazy, man. You are so goddamn crazy, man. ¿Una UB? ¡Uf! ¡Enemy UAB has an activity! ¡Ah! ¡A este lado! ¡A este tipo! ¡Vamos aquí! ¡Wachate nomás el parkour, pues! ¡Wachate el parkour! ¡Iro lo madre nao! ¡Woo! yo no doy a la ventana ahí tú ahhh ahhhh ahhh ahhhh 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 ahhh ahhhh ahhh ahhhh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiramos una Primus! ¡Pobre ganadito! ¡No tengo placas! 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 ¡Muchas gracias Walter White! ¡Will! ¡Rubén! ¡Gracias por los me gustes! ¡Romero! ¡Cruz Alberto! ¡Diego! ¡Entremos al Marciano! ¡No podemos perder mientras estamos colocados al Marciano! ¡Hay que pensar una pinche táctica de qué hacer! Yo creo que estamos en el barco No creo que puedo ir a ningún otro lugar ¿Me podría subir a esta torre? De control Esto es lo mejor que podemos hacer Me siento a salvo aquí Me siento más fructífero Penol fructífero Venado el chico fructífero Venado el chico fructífero Que te que le quiere Puro personaje Oh mamas Olramos este chico fructífero 합f Las nubes de associated Atrás hay un chaleco, ¿dónde? No mientas, güey, no mientas Atrás hay un chaleco, ¿dónde hay un chaleco? Para no mientas No le mientas al venado, por favor, no le ilusiones Ah, ya lo vi, ya lo vi Esos son seguidores, güey Los que aportan, güey Los que aportan su like La compartidinha Y aparte todavía, güey Te recuerdan que un chaleco ya va The best followers in the game, bro God damn Let's get the revival Ah, ah We want a Prisma, better, bro Enemies, precision, air strike Stay alert Una primita Eh, eh, todos contra mí Váyanse a la verga, güey Mátense entre ustedes, bola de mecos Porque yo tengo que ser el centro de atención, pa ¿Por qué? Hay tres cabrones aparte de mí, güey Enfóquense en ellos, güey Voy a caer aquí con mi pinche armita A ver, la zona Dejando el me gusta, amigos Que va a valer cabeza este pedo, bro Puede ser, mi corillo Rotamos por la right side Oye, güey Repite, enfóquense entre ustedes, ¿no? Yo no sé cómo no se ha visto nadie Ustedes todavía, güey Al chile carraguito, güey El que es el siempre Tristaje control ¿Qué dot El que era El que era ¿En qué momento? ¿En qué momento, güey? No, tócame los huevos, güey Eso es lo que deberías de hacer Güey, ¿en qué momento? Había un vato arriba de la torre, güey ¿Por qué ese vato no subió, güey? Yo traigo los audífonos a tope, cabrón Los tengo acá El mago, güey Qué chingados, güey I'm freaking donuts GGs, parcero Te la cuento, te la cambio, te la pongo, te la quito, güey GGs en el shadow La sombra El macho, güey El silencioso, el de Silence ¿Desde que ibas a un globo y disparó? ¿En serio? Pues traía buena máscara ese tipejo, güey Traía buena máscara, digamos, güey Si a vos todo aguantó macizo el compa, güey El compa camarada Luego, señores Estamos en nada y que se arme la machaca, bro De llegar esos 800 likes Gracias a toda la gente que está dejando el me gusta, bro Let's get it, boy Let's get it, boy Just shots and I'm downies Vamos a ver los comentarios que pusieron en mi foto, güey Vamos a ver los comentarios que pusieron en mi foto, güey Estás como Pedro Pedro Martínez Todos los comentarios He ahí, Mónica Este vato Este vato trabaja en el FBI, bro Este vato trabaja en el FBI, cabrón No estaría mal un canal con el cambio ¿Está bueno el serial? Choco, crico, güey ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde sacan estas mamadas, pa? ¿De dónde sacan estas mamadas, mi compa? Llegas el crico Ya le metas al foco Estamos llegando a esa tercera hora, pa Ya toca compartidita de stream Vamos a ver la compartida de directo, pero Ya estamos llegando a esa tercera hora Compartidita de stream Vamos a ver la compartida de directo, pero Ya estamos llegando a esa tercera, güey No temas Holding for deployment Take this time Aunque eso siempre Lo más agrado que hay en mí Amor Y a tiempo que no dices Que me amas Y a ti Te callo como se te pasa Llevo en diez minutos en mi cantor ¿No es duos o qué? ¿Felix? ¿No hay más? ¿Felix? No hay duos Hay uno, amigo Don't save mamadas Mi amigo Don't save mamadillas Don't go far, güey Farleone Farleone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un meteorito! ¡Es un meteorito! ¡Es Superman! Vamos a tocar los huevos ¡Vamos en naranja! Creo que es todo esto ¡Es nuestro barrio! Ah, voy a ir de tamariz ¡Así nomás, Linguini! ¡Así nomás! Un pinche ratatouille en el barrio ¡Para mamarla, Linguini! ¿Cómo ven los carnes de Warzone 2.0 que vienen? Pues eso está chido, ¿no? Los globos Más en el chico de los marra ¿Está bien, Pai? Está bien, está bien, la verdad Te digo, a mí el problema que yo tengo con Warzone 2 es el movement, bro Me hace un juego aburrido por eso Por el movement Y... No, no creo que... Te digo, no creo que... Me va a tocar soportar la que soporte Hasta noviembre, wey Te digo, el problema que yo tengo con este juego es... Es el aspecto de... Lo lento que lo hacen, pues, al breve El movimiento En que solo puedes comprar un UB por tienda En las restricciones de movimiento que hay también Etc Un carro acá atrás ¿Qué es lo que intentamos ver? ¿Qué miedo? ¿Este pulso está o qué? ¿Cuándo me pusieras pa? ¿Cuándo ves el pulso y quito? ¿Cuándo ves el pulso y quito? Usaste smoke para vaciarte Ese es tu plan Usaste un smoke fuerte corriendo Osea ese es tu Tu strat mi amigo Vaya 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 Sorprendente Sorprendente maravilloso Amigo La paciencia La paciencia Da pena ver que no se adaptan a los juegos Para eso No se adaptan a los juegos El problema está en Esas son las consecuencias de cuando divides una comunidad Pues Cuando no sabes hacer una trascendencia De un mapa por mapa Y Y Y así vaya Cuando adaptas el movimiento O tienes la obligación de estar sacando un Kaluduri cada año Y tienes que andar haciendo cambios pendejos Para Que se parezca tu Battle Royale a tu Nuevo Kaluduri Esas son las consecuencias Hay cosas negativas Ningun otro Battle Royale hace eso Kaluduri es el FIFA De los shooters Tienen que estar obligados Sacar un juego cada año Para meterse a la gente ¿Qué tienen que hacer cada año que sacan un juego? Cambiarle cosas para que sea diferente Y pues Poder venderlo ¿A veces son necesarios los cambios? No, a veces simplemente son para que el juego sea distinto Y puedan venderlo como distinto juego El problema está cuando ya te metes con Warzone Esa es la mecánica del juego Esa es la mecánica del juego Pero no era necesario Vaya El problema radica ahí Seien, ¿qué es? No se para ponerse Vaya C*** El principio de flyover Así siempre ha sido Cod, nadie agarra por su preta, te gusta o no, es lo que hay, ojalá cierren los servers Pues te voy a decir una cosa pinche morro pendejo, no me pelas la verga en todos los canaduris que juegues Yo si quiero voy al Warzone 2 y gano todas las partidas que juego, no me vale verga Estoy jugando Warzone 1 porque se me hincha el huevo, quise hablar como una persona decente contigo, pero veo que eres un pendejo No me pelas la verga si juego Warzone 1 o Warzone 2, en los dos soy una verga Y en los dos gano todas las partidas si quiero Que no juegue Warzone 2 porque me aburre es otra cosa Un Warzone 9, un poco suavos No te atreves No te atreves No te atreves a hablarme así No madre Respetame Por favor we Ah No me voy a usar el Drone we No me voy a usar esto El más boleto me pela en la verga Hey! Ya te vi pinche puerco Sorpresa Mira, y sabía el mañoso que estaba aquí, eh Amigos, dejando la reacción Estamos al lado, 800 likes Que se ve el me gusta, bro Many games, many games Anime Dejando ese like, amigos Anime, anime Y besito Pisa el el loco Pisa el el... Falta de respeto A mamarla, viejo ¿Qué? Wow, casi nos mata este cabrón, güey Ya acabaste el resi de animal No, amigo No, el que sí vamos a acabarnos Y vamos a jugarlo hasta el final Va a ser el Red Dead Island Vamos a avanzar a este victimio Necesito, lo voy a jugar macizo Y no, es que el resi de animal, como ya lo había jugado Dejando la reacción, amigo, y salí, manada, los mil likes Vamos a pasar por este bounty Tenemos goodlikes todavía Vamos a avanzar, viejo Vamos a avanzar, viejo Vamos a avanzar No, tenemos en la torre Vamos al globo Vamos al globo Globo El marciano loco, viejo El marciano loco Paracaídas Vas a mamarla Vas a mamarla Intenta dispararme, corillo Intenta dispararme Que no puedes No puedes Inténtalo, corillo ¡Ah! 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 ¡Ah chingale su madre, veinti! Así nos va, pa Puro pincho otaku aquí Bando, otaku, güle, queso Le digo ¡Muy viejo! ¡Eh, Diego! Muchas gracias por la reacción Muchas gracias a esa gente que está dejando ese like, amigo Sí, ánimo, ánimo Dejando el me gusta, brother Pues musiquita de fondo El Francisco, el Marco, el Diego Reyes, el Gerardo El Daniel, el Sergio Por andar bajando el huevo, wey Seguirán, no sabes que eso Vamos a jugar a duro soldados, España Arriba España A ver, amigos Vamos a ponerlo full screen Y luego vamos a ponerlo Borderless de nuevo Para que se desbubien los FPS Es un truquita, amigos Cuando les pase eso, háganlo así como le hice yo Y se les desbubie Quedan ocho personajes, amigo Ocho personajes ¿Quién me vale verga? Yo voy a rushar Porque estoy loca Estoy loca Sopa, man Vamos a este lado, vamos a agarrar un teóndi Lose el truquita, move it Lose el truquita, move it Lose el truquita, move it Objective is to eliminate the bounty target Ese güey Me suena un pañal, el vaso, me le vale a matar Otro pañal Uy, mi respeto es guac, la verdad Tienes tus maneras para matar enemigos, la verdad Tienes tus formas, vaya Tengo un globo, güey, no me lo quiero gastar en este barro Vuela ¿Ahora alguien arriba en la torre? ¿Es un cuerpo o es alguien? Es un cuerpo, bro Queremos aquí, güey Somos los dueños de la torre Mira, va volando Va a volar ¡Ey, ey, ey! ¡Iro, iro! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás one shot! ¡Alguien denle una bala! ¡Denle una bala, por favor! ¡Dios santo! Pinche perro, güey Sobre todo No creo, fue cargado mi pinche arma Vamos a ver a dónde cierra la zona, güey A ver ¿Puedo usar el globo y volar más alto? Bueno, ni sin usar el globo, creo que puedo caer arriba de esa correcita, eh Ese es el plan, eh Pero Warzone 1 ya es pasado, Warzone 2 España, Pablo, te voy a decir una cosa, España, Pablo Por eso perdieron un chingo de colonias, bolos Eh, no es cierto Eh, arriba España, bro, arriba el rey La reina Arriba el rey, la reina Arriba España ¿Qué te iba a decir? Qué buena aim, vos, ya tú sabes Quedan 3 personas nomás, viejo Esta la ganamos, eh Garrido, mucha gracia por competir el stream, pa' ahí No están lloviendo balazos, ese es de ahí arriba Cuidado con este snipeo, pa' Yo también traigo snipers Cuidadito, mijo Ando muy roñoso No sé si me están metiendo, pa' Me están metiendo con el fucking light, ¿sabes? ¡Poof! Tengo que llegar arriba de esta torre Ya gané esta partida, amigos Desde ahorita te digo Esta partida El ganador de esta partida tiene nombre Tiene nombre y dueño, wey Así te la pongo El ganador de esta partida Tiene nombre y dueño Te lo juro por mi gelatina Y no nomás Ah, preciosa Sabrosa Esta la ganamos, pana Esta la ganamos Hay que relajar el huevito, brother Ponemos músico de Otaku Motivation Dejando la reacción, amigos Everybody Everybody poniendo el me gusta en el chat Que se viene el sorteo ¡Juan René con la reacción! ¡Lo voy de venado en el chat Por 500 pesos se van Si pierdo la partida Así de seguro estoy que voy a reganar la match Recuerda que el mueble es troncoso Patrocina este sorteo Si quieres llevarte una sala De 25 mil pesos Participando Dejando la palabra mueble En el chat Con el me gusta Gas is closing in Tenemos la zona La zona panzona Hay que relajar el huevito nomás, amigos Así nomás de sencillo Así de fácil El mueble es troncoso Patrocinando el venado del 2023 A ver Tira ¡Tirame una prima, güey! ¡Es que ese es el pedo! Se ahorran sus pinches ataques Vivizos al final, güey Esta gente piensa que pueden ganar, güey Eso es lo molesto, pues ¿Qué tú pienses, güey? Que puedes hacer algo, güey Contra mí Eso es lo deprimente, güey ¡Nam, mam! Ayer hay que usar el globo Y caerle arriba Y yo al otro vato, güey Dejando el... La v de venado en el chat, amigos Vamos a dar Tres minutos Para que participen, bro Es más Un minuto nomás, a la verga Un minuto Un minuto nomás, amigos Los que participan Participan, bro Así nomás Se acabó ya Se acabó ya, viejo ¿Cómo se... ¿Cómo se renicia esta mamada, güey? One minute ¡Vámonos! 55 segundos La gente participando La gente está loca La gente quiere Sus 200 pesos Para ir a fornicar Con su prima Esta noche Es viernes, amigo Viernes ¡Loca! El Sergio Con las 50, brother Tu partida Sigue teniendo nombre Burlándose De la leyenda Dejando el me gusta, amigos Estamos a 7 likes 7 personas Que se la fleten, brother Ánimo Démelo, grillo Amor eterno Inolvidable Tal vez no sepas Quién habla O tal vez Algo bien, pa' Tan mal Salgamos Se acabó el tiempo, amigos Los que dejaron La dejaron Los que no Ni Pepe, viejo Sacamos al ganador Pero sin antes Compartir el directo, güey Déjame voy aquí A mi perfil A mi perfil Nos vamos al repli El venado 98 El venado 98 Nos vamos al venado 98 Checamos las Vino nomás Venado ¡Ay! ¡Venado! ¡Ay! Hijo de su Pinche madre, güey Pero quiero ver Este muchacho Quiero ver Este muchacho Guapo, bro ¡Vamos a llegar! ¡Ay! ¡Ay! Está demasiado sexy Este hombre, bro Demasiado sexy Este hombre, bro Es demasiado Apuesto Este muchacho Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo, amigos Los que dejaron La dejaron Increíble Just simplemente Increíble Vamos a return Último stream Último stream ¡Eres al fin, chifo does! ¡Las down... Down! Down así ¡Las downas! ¡Ya la citas! Preparaos, preparaos chavales, preparaos en sus puestas tío Muchas gracias a Cubase por la reacción, thank you man, gracias, gracias Muchas gracias por el like, Daniel Rojas ¿Qué? Nada Ah, pensé que se había trabado, dije, no, por Dios Por Dios santo Algo viene esta skin, viejo No tiene precio esta skin, de verdad Nunca gana, solo es tóxico Manuel, llevas una hora y media tirándome cagada en el chat, no te cansas Una hora y media en el chat tirándome mierda Déjame pasar, güey, déjame pasar ¿Cuánto contacto se ubicen? ¿Te vas a comprar Black Seal? ¿En qué consiste, güey? Sí, miren que era algo como el pase de batalla pero chetado, ¿no? ¿O algo así? ¿En qué consiste, amigo? Explícame Explícame, güey, por favor A detalle, pues, ¿qué consiste Black Seal? Él es mi informante ¿Por qué andas con la skin de Whiskey y Andel? ¿Por qué andas con la skin de Whiskey y Andel? ¿Por qué andas con la skin de Whiskey y Andel? No, explícame Si miré ahí algo y pero, en qué función, en qué función o qué Es que, es que no es humano el mono, güey, tienen que entender Es alienígena, güey, aquí los alienígenas Así como los machos, güey Los machos De la raza humana, güey De los hombres, de los, como sapiens sapiens Despegaron los testículos Para estos ancianos, los tobillos Dejaste evolucionar los tobillos a estos hombres, güey, todavía Tampoco evolucionado aún, güey Los tobillos, ese punto débil Si baneas al manual, te mando 500 estrellas, pero ya Uh, amigo Espero las mandes, eh Espero las mandes, ojete Permaban Ahí está, pa'y Un muero eliminado en todos los comentarios Quiero esas 500 estrellas, eh No quiero fallas, por favor No quiero fallas, güey Y el pilón ahí, de paso, ¿no? Un piloncito ahí, de pasito, güey ¿A poco si hay mods? No, bueno, sí, pero Regularmente duran dos horas, igual O una hora, igual No me quieres, ya, pues Pero de un tiempo para acá Yo, yo, no, pa' Yo no baneaba gente Desde que, desde caldera, güey, creo Desde la segunda temporada de caldera Yo ya no baneaba gente A donde vamos a parar Con este riendo y absurda actitud Vamos a jugar un la Owen, bro Es lo que nos hace falta, bro La Owen, qué Es lo que nos hace falta, bro La buena Owen Aquí está, mira Mary Jane Esto Esto Con un pedazo de bistec ahí colgando ¿Qué más ocupa? ¡Naaa! A ver si yo los mando, güey Justicia Ya me tenías hasta la reata ¡Shit! ¡Legado, viejo! Muchas gracias Hay una foto, güey Hay una foto, güey En mis comentarios De la última foto que subí, güey Que me da mucha risa, güey Me da mucha risa, güey Yo no sé dónde la sacaron, güey Cómo la tienen todavía Pero hay una fotillo, güey Donde estoy en la En la land de Megacable, güey De Guadalajara Cuando fuimos los streamers Que fue mi rey Y todos, güey Pero no sé dónde está, güey A ver No me sale Aquí es más relevante Tienen que salir En todos los comentarios Algo bien Esa pinche foto Ahí están Unas de pilompa Yo coopero Para completar Esas 500 prometidas ¡Legado, mis es! Muchas gracias, bro Por esas 45 Si las mandó el chavalón, güey Muchas gracias, pa Por esas 45 ¡Esta, güey! ¡Esta, güey! ¡El venado, viejo! A la semana que lo dejó Mónica Gordito, pero bonito Saludos, Skipper Güey, me acuerdo A la verga Es que mira No, viejo Tenía estilo, pa Tenía estilo La leyenda, viejo No, hombre En esos tiempos Yo me metía Como unos No, en esos tiempos Había Había abundancia, bro Había abundancia En esos tiempos Había abundancia En esos tiempos Ya juega con el Dreams Mis últimas 30 Eh, manda 500 estrellas Y le digo, bro Y hacemos ahí algo Obviamente si él quiere Manda 500 estrellas A la cantor y se arma Lo he necesitado, bro La mejor foto que he visto Ponla de portada Mikey De hecho, estaba pensando en eso, güey Ponerla En donaciones Ah, ¿cuántas estrellas Pa' eso? Nah, pues ya pensaba Ponerla, amigo No te quiero estafar, güey La verdad Sí tenía pensado Ponerla de estrellas Una variante De estrellas De que sin estrellas No sé qué Hay una alerta Cuando mandan 500 Sale el monito bailando, güey Pero cuando mandan 100 No sé qué alerta Este, creo que una donna, ¿no? Creo que la puedo poner Como variante De cuando mandan 300 estrellas O cuando se hagan sub También Muchas gracias, Jordan Thank you, güey Mi mujer queriéndose a poner Ah, ¿qué pasó? Fijadlo en ese comentario Tan grotesco, güey Una mejor tarjeta de video Te hace ver mejor la imagen O solo te da más FPS Christian Las dos cosas Las dos cosas Mi querido Pocoyo Pero no, o sea No hay mucha diferencia, güey No hay mucha diferencia Para regularmente Simplemente te aumenta La potencia No es que haya mucha diferencia A veces hay diferencia En las matices de colores Y eso, pero no El único que aumenta Es la potencia ¿Qué me refiero? Los FPS La fluidez Parte de los FPS Pues sí, la potencia Que te da, güey Por ejemplo, yo ahorita voy a 250 FPS 290 Depende de la zona Depende del movimiento Que se está haciendo Y con la 3080 Iba a 150 FPS Bueno, la 4090 Me dio más de 100 FPS Y aparte, pues El GPU va bien bajo, güey La temperatura Está en 38 Y ya llevo dos horas jugando Te da amplitud Para hacer un chingo de cosas En tu computadora Le da más potencia Si tienes una gráfica Medio que apenas vas, güey Se te va a estar trabando Va a llegar a un punto En el cual a lo mejor Se calienta un poquito Y se va a bajar Su rendimiento No te va a dar Altos FPS No vas a poder tener Las gráficas chidas O de buena calidad Porque vas a ir abajo Su FPS Pero nada En teoría Tú si tienes una 3080 Lo pones en gráficos altos En el juego Se va a ver igual Con una 4090 Simplemente que el rendimiento Con la potencia De la gráfica Ahorita ya Estamos en un punto En el cual Nomás aumenta la potencia No puedes aumentar La calidad del juego A los gráficos Tú para que se vea mejor El juego La tienes que mover Dentro del juego Que puedes Y ahí tú eliges Si prefieres Calidad O rendimiento Pero la ventaja De tener una buena gráfica Es que puedes poner calidad Y rendimiento Al mismo tiempo Y puede hacer que se mire chido Y aparte que se mire fluido Que es lo que está pasando En mi caso Pues yo ahorita lo tengo En buenos gráficos Y aparte Aparte de buenos gráficos Lo tengo Voy a 300 FPS Esa es la ventaja De una buena gráfica Y aparte Estoy haciendo directo Estoy grabando Llegando y bailando Sobria Y aquí está Tienes que difícil Y aquí está Tienes que difícil Y aquí está Tienes que difícil fase la re cero como te fue el extensible de 6 horas hoy va a ser el extensible amigo hoy va a ser el extensible avanzamos pa no rompan mas pobre corazon pegando duro entiende o no chingas a tu madre chingas a tu madre te voy a caer perro espero me hayan aparecido cerca a ese pinche perro el del agua amigos cobremos venganza wey habiéramos hecho un slide wey frustrante estoy harto esa bola de mecos wey que se pone en su fusil wey con scud y stones wey eso es lo mas fucking pesi wey que puede existir wey es lo mas cobarde wey que puede ser un que humano wey que marca que compre una y no me duró mas de un año que chingas pues la mejor marca de grafica es amigos son las rtx wey y ahorita como acaban de ser las 40 90 40 80 ahorita estan baratas las de la generacion antiguo wey para jugar chido no necesitas una pc de la nasa como la mia wey no no es necesario yo porque pues trabajo de esto no y quiero darles buena calidad y porque se la patrocinó el jon o black raccoon esports me patrocinó esta pinche pc de la nasa bro es el que me mató es el que me mató tres veces regalo 500 pesos wey echo cagadisima cual echo cagadisima wey es que no puedo hacer nada entonces es polo de pendejos wey no mas es pusharte tirarte un stun y ya wey habilidad de por medio no hay cabron no mas que uno no es pinche rata y no se pone stuns y escudo wey pero si yo me pongo stuns y escudo wey es lo mas rata que puede existir wey pero vamos a matarlo amigos si nos mata otra vez wey regalamos 500 pesos eh 500 pesos se van amigos 500 pesos con el me gusta bro y la palabra escudo en el chat wey la traigo bien adentro ahorita pa' y la traigo bien adentro pa' y ando su rebomba pinche madre hombre wey si lo matas 10.000 estrellas siiii colombianas o que pinches donitas wey mira me acaban de robar el hombre de ahi viejo quiere decir que hay alguien agua de tamarindo agua de tamarindo y sabor ahhh y y y y y y y la y 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 Me he hecho un Shitting Buddy la segunda vez, eh? A lo mejor sabe quién soy, wey. A lo mejor no reconoció. O a lo mejor simplemente supo que ya me había matado y dijo, no. Y Hispana se va a sort... Bueno, pues técnicamente no debería, eh? No debería porque no me mató el del escudo. Técnicamente no debería hacer el sorteo, bro. Porque el del escudo no me mató, me mató otra persona, así que... Hay que leer las letras chiquitas. Hay que leer las letras chiquitas para cuando participen. Pero lo vamos a hacer aún así. Un minutazo, viejo ánimo. Participando, wey. Ah, hijos de perra, wey. Como los sodio, wey. Son el cáncer de la comunidad de Warzone. La gente que usa escudo. Mira nomás todas las gelatinas que se comió el venado, bro. El que adivine cuántas gelatinas son aquí, amigos, se gana... Un Play 5. Mira nomás. Uy, se acabó el tiempo. ¿Cuántas creen? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas creen que son? Roberto, muchas gracias por compartir el streampad. Thank you. Perdiste lo más importante, la humildad. Memo, yo nunca he sido humilde, wey. Como dijo Hulk cuando le dijo al Iron Man. Tony, ese es mi secreto. Siempre estoy enojado. Mi secreto es que yo nunca he sido humilde, bro. Yo sí... Miro a alguien en la calle, bro. Miro a alguien en la calle, bro. Que está pidiéndome dinero. Pasa por el... Por el carro. Me voltea a ver. Con su trapito para limpiar el vidrio. ¿Y sabes qué hago yo? Me hago como usted en el celular, pa. Sí. Sí. Soy esa persona, bro, cagada. Es que da miedo, pa. Una vez tuve problemas, wey. Una vez tuve problemas con esos weyes que limpian vidrios. Es que depende mucho, wey. Hay gente respetuosa, pa. O sea, tu carro es tu propiedad, pa. Que llegue un vato bien valeverga, tirarle jabón acá al carro, wey. Y trapazo, pa. Llegan como pinche... Parece que te van a saltar, wey. O sea, llegan directo, les vale verga si les dices que sí o no. Bueno, ellos llegan... Te miran, pendejo. ¡Zaaah! Trapazo a la verga. Y ya que le terminan de limpiar. Te voltean a ver. Se quedan como 10 segundos ahí parados, wey. Y una vez me pasó que un vato me intentó rayar el carro, wey. Porque en ningún momento ni siquiera... Es que tú al Chile, garnal. Tú no tienes ni por qué estarles diciendo que no, wey. O sea, tú... Tú estás en la carretera, primero que nada. No deberían de estar ahí. Segundo. Pasa mucho aquí en la línea, wey. Para cruzar Estados Unidos. Que te lo juré a... Mínimo hay unas 400 personas vendiendo ahí en... En el transcurso, wey. Que tú estás cruzando, pa. Está haciendo fila. Y no tiene nada malo, ¿no? Tienen que ganar dinero de algo, wey. Supongo. Pero está haciendo fila, pay. Pasa la señora con la bolsa, wey. Se te queda mirando 10 segundos. O sea, hay mucha presión social, pues. Hay mucha presión social de miradas. Yo ya tengo la práctica de no verlos. Siempre voy con mi celular puesto aquí, colgando. Y viendo un video, no sé, de la de Marcelo, wey. Algo así. Pero... Alguien que tenga exceso de humildad, ahí yo creo que sí le bajan unos 500 pesos, wey. De tantas señoras y señores que piden dinero ahí en la línea. Mmm. Esos weyes han de sacar su buena feria, eh. Porque... Yo conozco weyes que han pedido dinero ahí. Y ya tienen años pidiendo dinero, wey. Años, wey. Tienen años pidiendo mazapanes ahí, wey. Hay un señor, wey. Que tiene una barba bien grande, wey. Que siempre... Desde hace como 4 años, wey. Yo vivía en Los Ángeles todavía, wey. Apenas me hubiera vivir en Los Ángeles. Y vendía mazapanes, pay. Cerca de la línea. Bajando ahí... La frontera de... De San Isidro, pay. Y todavía sigue vendiendo mazapanes, pay. Todavía, wey. Todavía, pay. Su cajita de mazapanes... A gusto. O sea que... Si ha sobrevivido 4 años, wey. Teniendo su cajita de mazapanes. Yo digo que sí le saca, ¿no? Sí le saca el chaval. ¿Qué pedo venado? ¿Ya vistele a Mario Bros? Gerardo, mucha hora por las 50, brother. Aún no, mi amigo. Probablemente vaya hoy. Probablemente no, porque es viernes, wey. Va a estar hasta el culo. No lo sé, man. No sé si va a ir a ver la de Mario Bros hoy. Pero sí la voy a ver, wey. Sí, sí, la tengo que ver. Bueno, amigos. Llegamos a los 1000 likes. Se los agradece. Muchas gracias. Hola, pollazo. Hola, pollazo. Hola, pollazo, yo. Lo que no sabes es que es dealer. Yo digo que gana más de... Es como estar pidiendo dinero, ¿no? Lo de vender mazapanes. Bueno, al menos con ese aspecto de ese tipo. Yo creo que sí. No, no, no. Por que, cuánto le saca cada mazapan? Dos pesos. Tres pesos. Un poquito, wey. Como para vivir cuatro años de eso. No hay manera, wey. Vamos de que iba a la calle. Todo lo es. Recomiendo un muy buen mentor para jugar con Xbox Series Asus VG-245H. VG-245 amigo, VG-245. Asus VG-245 de 24 pulgadas. Lo de los mazapanes es para que te dé tristeza y le dé más dinero del que cuesta. Ya sé, Ricardo, es lo que te digo, güey. Digo, no niego que haya personas que existen en esa situación, güey. Pero yo ya llegué a un punto en el cual en mi vida, brother, que ya no confío yo en ese tipo de personas. Por los filtrados, pues. O sea, no digo que no haya gente así. Que sí llegó ese punto triste la vida. Que nos ha tratado mal la vida, pues. En ese punto de necesidad. Pero hay mucha gente que no, güey. Que es bien mañosa, güey. Que están ahí porque quieren, güey. Porque saben que sacan más feria de ahí. Te metiendo a trabajar a un trabajo por hora, si me entiendes. Como dices tú, para darle acceso a nosotros. Que le tenemos dinero. Suena culero, pero sí, cierto. Hay un vergo. Justamente. Esto es el gulag. Survive esto, y tú tienes que leer el libro. No, bien filósofo. Ese ando bien filósofo, Mowdy. Efectivamente. Bien filósofo, Mowdy. Bien filósofo, Mowdy. Solo eso sabe, gente y limón no es virtual. Es como yo. Alberto, muchas gracias por la reacción. Fidel, thank you, por la like. Gracias, gracias. Ya llegamos a segunda hora, güey. Seguro que... Estamos aquí en el gulag. Nos esperamos del gulag. Nos vamos, güey. Dos horitas de stream. Está increíble. Moves, y ya estás terminado. Es hora, soldier. ¡Brega! Estamos en el gulag. Robjo es el gulag es el the... No, no se va a ir, güey. Ngame que ven el gulag. No, no se van chacаешь. Risa,着ina. T regulator Afghanistan. No, no. Título es el gulag. Si no, le disparaba a turo. Ese wey se hizo otra cuenta wey Pa comentar wey No mames Se hizo otra cuenta el Manolo Pa comentar wey Eh, está sensacionado conmigo Manolo Te voy a dejar ahí ya bro No te voy a banear Perdóname bro Te voy a banear con la otra Cesar, muchas gracias por la reacción Jorge, gracias Eres esencial para el stream Tiene que ver alguien tirando cagada Porque el stream fluey bien Ave Maria, fue en la tierra de mí how lo sudo Tiene que ver esta granja Arriba ¿Es que la granja esta...? Tiene la granja stable M küllировada TuChristian El grado stable Tiene la granja que ando ya natan, lego ameni, gracias viejo tengo que vivir mucho tengo que vivir mucho luego señores, a nada, a los 1100 likes que se vea pa estamos intentando sacar la victoria no hemos sacado ni una esta pinche mañana hemos sacado segundos lugares no, no, si sacamos win, no, no, esta loco, si sacamos una win, como que no te estas saboteando tu solo, que no si, llevamos una win, se acuerdan dice si, una win primera partida creo que fue, la win si, a huevo, fue la primera match primera match, primera win ya me acordé hemos estado tan mal el día entonces mario bros te digo que a lo mejor voy a verla hoy, wey, pero es que tengo que ir a ver unos sin hacer spoiling nada, tengo que ir a ver unos departamentos, wey tengo que ir a ver unos departamentos, el de hoy si salgo es que ya no importa, la verdad, si hay mucha gente, wey llego el día amigos, ya aquí ya en esta casa bros, ya para evitar peleas para al chile, wey, yo respeto mucho a mi padre, wey la verdad a mi nunca me faltó nada del chiquito ni hasta ahorita, no ha faltado nada pues ahorita ya al chile, yo vivo aquí, pero pues yo pago pago la luz, pago el gas, pago el internet de hoy cierta cantidad y bla 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 no, es como que me salga más barato ir aquí, wey simplemente estoy aquí por aspectos de esta mierda mi hermana, wey por estar ahí con mi hermana y así pero al chile carnal, creo que en esta vida siempre hay que saber cuándo retirarse, wey creo que es lo más bonito que puedes hacer saberse retirar en cualquier aspecto ya sea en el amor en una amistad, wey en un trabajo, wey siempre hay que saberse retirar antes de que la cosa se ponga fea, wey o desagradable y al chile aquí yo siento, wey, que yo te digo, respeto mucho a mi padre, wey y nunca me ha faltado nada pero yo nunca me he llevado bien con ese vato, wey nunca, wey desde niño obviamente actualmente no le tengo odio, wey pero yo en la adolescencia y en la niñez, wey yo odiaba a ese vato, wey feo, wey me caía gordo, wey no sé si lo odiaba pero me caía muy mal toda mi niñez y toda mi adolescencia hasta ya cuando maduró un poquito ya como a los 18 dije eh, pues me cae mal, pero es mi padre, no? pero ahorita al chile, carnal voy a ir a un punto en el cual no ha pasado nada, wey pero... hay que... hay que marchar eso, no? vay chingas a tu madre Krilin chingas a toda tu madre Krilin no, no, no antes de que descubran que soy cheto un gran tramposo, como? dejando la reacción ánimo ánimo amigos no mames wey Krilin con el HDR o sea, lo que voy es de que... hemos tenido ahí unos enfrentamientos, wey que no me agrada para nada, wey o sea, ya... tengo 24 años, wey no tengo porque estar soportando esas mamadas, wey ni el tampoco, wey así que... yo hoy voy a ir a ver unos departamentos ahí, bro unas zonas que no se ven tan inseguras digo, en las fotos se ve muy bien o sea, muy bien para lo que cuestan pues se ve muy bien uno de los ya es en la presencia, no? ya va a verlos ya... cuando vaya pa decirme suerte son mi jajaja jajaja cergramos el huevo, wey no, no, pero no dar Sin dar especificaciones Si, hay que saber marcharse Cuando Desde el holocausto Y cuando sale la renta mensual Aquí en Tijuana Sienten a meter un poquito duro La verdad Por el hecho de ser frontera Es una ciudad muy cara Con aspectos de Corrente y eso Vamos a volver A ver que no voy a volver Me hagas Me hagas Oh my god Medio Metro Medio Metro Medio Metro Metro Medio Medio Metro Medio Metro Medio Metro Tampado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No te gustaría que me ares de ciudad? Ah, pues en Rosarito están igual de caras la renta, en Chile, caro, eh, están igual de caras la renta en Rosarito también. Si es que me irías, irías de que irme hasta Mexicali, güey. Pero pues en Chile no, caro, no vamos. Yo necesito estar yendo a Estados Unidos, frecuentemente, bro, ahí es donde manejo mi... Tengo mi banco y es donde manejo mis finanzas. No puedo estar tan lejos yo de la portela a Estados Unidos. ¿Piensas dedicarte toda tu vida al stream o que ibas en el tiempo de caducidad? ¿Crear contenido? No. Ahorita le he bajado estas dos semanas un poquito al tema de videos. Pero no, no. Cuando tienes una página así grande, güey, o llegas a este nivel de... Porque es una página que ha crecido en base más que nada a los streams, güey. Ahorita la verdad estamos pasando por un momento, el momento más bajo que he tenido yo en mi página. Y fíjate que a pesar de ser un momento más bajo, juegan 300 personas después de dos horas de stream ahorita en mi directo, güey. Jugando Warzone 1, güey. Así que ahí te das cuenta que esto yo lo puedo alargar mínimo unos tres años más, güey. Si sigo disciplinado, güey. Creo que una gran virtud que tengo, güey. Es la disciplina, güey. Sí me considero una persona muy disciplinada. En ciertos aspectos de la live, güey. Esa disciplina me ha ayudado a tener una comunidad estable, güey. Yo creo que sí aguantamos, fue, haciendo directos bastante rato todavía. Fácilmente, güey. Súmele que la temporada 3 de Warzone sea buena y le gusta la raza, el modo Ranker. O cuando salga el nuevo Warzone de noviembre. Sea más chido y más entretenido. Tú vas a gastar más caro todavía, güey. Pero sí, yo me quiero dedicar a crear contenido para toda mi vida. Obviamente, me gustaría algún día abrir mi donería, güey. Quiero abrir una donería. Quisiera abrir locales de donas. Pero pues eso es un futuro, ¿no? Este año es de grindear, güey. Este año es de... Grindear, establecer, güey. Para que en 2024 se ven los frutos. De todo el trabajo. Sí, ya, güey. A ver qué voy a agarrar en esta maneta. Ánimo, amigos. A nada de los 1.100 likes. Muchas gracias a toda la gente que se está dejando la recs, hombre. Que se vea el apoyo con ese like. Ánimo, ánimo. 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 ¿Esta sí la ganas? Sí, sí la ganamos. Ah, tengo gripe, brother. Está llorando lojo, cabrón. Vamos a perseguir a ese pinche bichete, bro. A ese bichete. ¿Dónde vas, culero? A ver si ya paras. Párale, mijo. Párale. ¿Qué chingados anda manejando? ¿Dónde va? ¿Dónde va, mijo? Se anda paseando ese bicho nomás. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? No. Enemí UAB activo. Ah, es que no tengan placas. Bueno, ayer me salió un recuerdo de Fadewood y compartí hace unos años el video de Alberto Catetas. Gran video, bro. Acabo de hacer que me maten, güey. Ya no, ya no, ya no. Estoy indignado. ¡Aaah! ¡Huezo pinche madre! ¡Maldita sea! Habrá extensible en la noche, pá. En la noche. Ahorita ya, amigos, dos horas de stream. Muchas gracias por el apoyo, pá. Los quiero mucho, cabrones. Peace and love. La mejor pinche comunidad que existe, güey. Ayúdenme con ese like. Si no lo han dejado, amigos, peace and love. Paso a retirarme. Los quiero mucho. Disfruten su día. Y los veo en la noche, amigos. Para la gente que va a andar bellaqueando, en la noche tenemos extensible, amigos. Aquí en Facebook. Extensible en la noche. Así que los quiero mucho, cabrones. Gracias por todo el apoyo que me dan, viejo. Siempre apoyando al venado. Y descansen, amigos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, señores! Let's go, pá.